Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo video de aquí en el canal del FedeGames Y ustedes dirán por qué está saliendo tu Jeta FedeLobo, por qué es un video especial aquí Esto nada más es un anuncio para que vayan ahorita al canal de Twitch de FedeLobo Vamos a estar viendo las conferencias del E3 durante todo el día de hoy Si tienes dudas sobre a qué hora y dónde ver las conferencias están en la parte de la descripción Vamos a empezar ahorita con Microsoft a las 11 y media Entonces vénganse, vamos a ver si es cierto lo de la consola de Scorpio y la Slim Muchas dudas ahorita se nos van a resolver Vénganse porque estamos totalmente en vivo Y ya voy a cortar este video Los horarios estarán en la parte de abajo, váyanse al canal de Twitch en esos horarios Ahí vamos a estar en vivo comentando Bye